Gracias por ver el video 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 Vale, ahora sí falta la clau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, vale Gracias por ver el video Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver si no toca la trompeta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y por qué no puedo durarlo? ¿Pero qué tiene que ser de afuera? ¡Aquí está! ¡Qué fuerte! ¡No lo sabía! ¿Qué? ¿Dónde están las papuitas de nivel? No sé. ¿Sabe que otro día había yo? ¿Qué está tirando de cosas? ¿Qué ha pasado? La cara de pegar un 3-3 en el barrio. Antes de entrar ahí ya me voy a borrar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién mat囉? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No es lo que ahora que esto costara tanto? No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 Es un rato Por favor Yo no he hecho ni siquiera Dezcajaron hasta Ok, voy 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 Ok, voy, ok, voy 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 Ok, voy, ok Ok, voy Ok, voy Ok, voy, ok Ok, voy Ok, voy Ok, voy, ok, voy Ok, voy, ok Ok, voy, ok Ok, voy, ok, voy Ok, voy, ok, voy, ok Ok, voy, ok, voy, ok y así me había un quiero irme a casa si es correcto y ya me voy marchando hay la prodera, la prodera que madre mía una paliza no me acuerdo de esto uy, uy, no déjame, déjame déjame no me peguen más no me peguen más voy a recordar de eso ya uy, uy ah, vale ya sé dónde estén vale no me va por eso a un duro no sé no me acuerdo no me acuerdo el ram el ram el ram es de cristo no, 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 no allí es la ya sé lo que es allá tengo un son de paz, eh hay que quedar no 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 soy el amigo de Alexander te lo he salvado antes ¿qué te ha hecho? ¿eh? y me las dejas ahí el racón 3.759, tenía 5.000 aquí en día ven algo así pues no me apanyea gens que hemos llegado en rumios hasta ahí y 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 una runita dorada y 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 mucho mejor y 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 así y 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 con los secretos y 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 Bien. 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 Lo que hace es que me crea. ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre, si está parches aquí! ¡Está parches! ¡Está parches! ¡Ahora parlen parches! Parches, 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 parches... ...los contrapartidos son whirlwinds... ...que hace mucho tiempo... ... estuvieron endowtados con una espelda de transposición... ...y vean esto... ...una Virgen sobreviviente... ...sitza en sus poderes transposiciones... ...porque, bien... ...te irá a la base de la urgencia... ...está parches. ¡Está parches! ¡Está parches! ¡Buenos! 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 ¡A la parte de la urgencia de la urgencia! ¡A la carretera de la urgencia! ¡A la academia de la Lucaria! Y yo escuché... ... que si te dejes que te acerir... ...se te acerirá... ...la base del árbol! ¡Gracias por eso! ¡Buenos! ¡Muchas por esto! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Estabas! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Dos menos Vamos Vamos Check it out Vamos 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 ¿Quién eres tú? No importa. Pero me diga si lo sabes, ¿verdad? Las quejadas de la casa escondida de esos malditos, los recusantes que curan a sus compañeros. Ellos llevaron las manos en mi servidor, Lanya, y yo no puedo dejar el insulto. La historia de la casa Hoslo es contada. Ay, Dialos, su... Ellos llevaron las manos en mi servidor, Lanya, la historia de la casa Hoslo... Ay, Dialos. Ellos llevaron las manos en mi servidor, Lanya, y yo no puedo dejar el insulto. La historia de la casa Hoslo es contada en sangre. Ay, Dialos. Vale渴erte ahora mismo. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Voy a tocar el pit y no vienen los amigos. Así es, la iglesia de los ornamentos. ¡Suscríbete al canal! 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 eso me vuelve a sonar a ser reyes en manos 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 a ser reyes en manos